y anda una cierta lista por ahí acerca de un concepto señor todo se está componiendo como una falsedad cabe destacarle la bandera con el escudo a romeo oye excusa me ve ya que te interrumpa romeo lo primero que él quiere es llegar aquí a san francisco porque él sabe que nosotros cuando llegue a ese hombre ahí arriba yo voy contigo yo quiero escuchar eso miren esa lista al igual que la bandera del escudo sin el escudo es falsa durante el programa de extremo extremo ayer también pude verlo por las redes sociales se desmintió un supuesto listado de lugares que circulaban las redes sociales donde realizarán los conciertos gratis de la gira utopía del bachatero romero romeo santos indicando que sólo el canal 5 tiene la potestad para publicar la lista de 15 conciertos y que se dará a conocer muy pronto sí porque con la ruta que ese concierto se va a ejecutar el problema no es de las rutas es que andan inventando listas andan inventando listas este país experto en eso yo la vi la lista yo la vi la lista tiene indicatología detallado se tocaba en un tal día señores pero que no te lo van a pronunciar por nombre yo hablé con Cristina mía personal manejadora mía personal no me da un trato afable siempre me respondo yo le tiro manejadora de romeo me dice que telemicro puso claro que son tres días antes amiga tuya fue ella de la de ella amiga de la de amiga amiga Cristina una persona de peso no de peso una cosa increíble Cristina me informó que así como telemicro lo informó se va romeo va a decir tres días antes por la razón de que ejemplo vamos a poner un ejemplo si romeo dice que va para abonado el domingo que viene lo dice y se sabe una semana antes todo el mundo va para abonado me me di entender me di entender si nosotros más rápido que estamos que estamos rebalos de abonado Néstor va para abonado everybody no tú todo el país va a ir para abonado ahora si es tres días antes hay gente que no vamos a ver claro porque hay un sistema de planificación así la ciudad va a disfrutar del concierto sin tener que tener un tumulto muy grande y muy gigantesco va a tener su pueblo ahí para su pueblo claro si usted claro si usted tiene cuatro usted dijo bueno yo voy para allá yo voy para allá y cabe destacar Génesis que en esa parte que tú expones que por eso se va a hacer así de manera estratégica hay un menor consumo porque si son más personas que van a disfrutar del concierto tú sabes que hay que no la seguridad la seguridad hay que ampliarla eso es más costo claro porque así la seguridad va a saber cómo controlar esa ciudad la iluminación el sonido todo sube vamos a poner un ejemplo que digan en dos semanas antes digan vamos para Santiago ustedes creen que el país entero no va a ir para Santiago todo el mundo va para Santiago todo el mundo la gente navega entonces lo que va a hacer en el concierto de Romeo lo van a anunciar tres días antes tengo entendido entonces cuando tres días antes lo anuncien entonces ahí la gente va cuál es el desespero de estar inventando porque la gente quiere buscar el aire para todo quiere buscar el aire para todo no hay ninguna ciudad confirmada oye en la lista que yo vi hasta Copellito está ahí en la lista Romeo va a decir la ciudad y la empresa que lo contrató no voy a mencionar el nombre hasta Copellito está en la lista ¿sabes de que está Copellito? por ahí un agua para abajo ¿dónde está de Mayola? ¿de donde yo soy? señores Copellita ¿cómo se dice? ¿qué de Copellitense? así que y específicamente el pueblo macorizano dejen de estar creando disparates porque ustedes están desesperados de saber si si no hay yo voy a correr la empresa de aquí han hecho noticias han hecho noticias con mi hermano han hablado de la del alcalde han hablado de todo el mundo señores esperen tú sabes cuál es el loco que se ha casado y los hampes llenos de ropa y los fregaderos llenos de losas Génesis no yo no puedo decir loco ni nada yo lo que te estoy diciendo es que esperen que la empresa esa empresa del canal de televisión esa no voy a mencionar el nombre esa empresa del anuncio oficial ajá del anuncio oficial entonces usted cuando espere que la del anuncio oficial usted se prepara ponen sus delicitos sus jeansitos si viene para esa frase como Cori ustedes van a tirar fotos con los sobrosos tranquilos muy bien señores voy a hablar de prensa a hablar ahora del mayimbe Cristina atención Cristina de Génesis la amiga full que es una cosa increíble que es personal su cuate Cristina queremos VIP queremos VIP Cristina ok VIP ahí mismo que cuando ella haga así es sudor exactísimo y un espacio ahí para bailar se quite esa gafa a 3 de la mañana nítido a ver se va a desacatar no está la no 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 no